...de la tradición académica de Ciencias Antifestales. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, estoy bien. Pasamos por... Pues, bien le mencionaba aquí la doctora Teresa acerca de lo que... Voy a platicarles, no les voy a dar nada. ...súper maestral, ¿verdad? Con la complejidad que presenta... Gracias. Que presenta el trabajar con proteína y sobre todo, porque está enfocado no tanto al área de alimentos, no tanto al área de agronomía, ni a la estructura veterinaria. Tiene un poco de todo, pero al final, viene a caer en cualquiera de las áreas de nuestra revisión académica. Bien, entonces, el título de esta plática es bioactividad de un extracto proteico de hoja de solano y magnatum. Vamos a conversar un poco acerca de unos hallazgos que encontramos en cuanto a actividad antifumoral y en cuanto a actividad antifumoral en una reacción de un extracto proteico purificado de hoja de solano marginal. Bueno, como bien sabemos, químicamente, una proteína es una macromolécula que está constituida por aminoácidos y que esto va a dar lugar a péptidos y que estos, mediante más enlaces peptídicos, nos van a dar finalmente a una proteína. Estas macromoléculas en los últimos años han tomado gran auge y mucha importancia comparada con otras fuentes como la de animal o la microbiana o la bacteriana. La diferencia entre estas dos fuentes, entre las tres fuentes, pues esta, la animal, es mucho más abundante. La podemos obtener a partir del huevo, la carne, la leche y otros, y el pescado y otros recursos que hay abundantes. En cuanto a las fuentes microbianas, se pueden obtener proteínas a partir de las bacterias, de los hongos, particularmente son de los más estudiados en cuanto a actividad biológica. Ahora, se ha demostrado que las proteínas, independientemente si son de origen vegetal o microbiano, tienen sus efectos no cuando estos están encriptados, los péptidos o los aminoácidos, confiriendo una estructura completa de la proteína, pero sí cuando son hidrolisados o son fragmentados o rotos, los enlaces peptídicos, es cuando se ponen evidencia las funciones biológicas que pueden tener las proteínas cuando son hidrolisadas. Estas pueden actuar a nivel del sistema inmunológico, respiratorio, gástrico, intestinal, etc. ¿A qué se debe? Que muchas veces, pues hay un desorden fisiológico y patológico en los seres humanos. Pues se va a deber a unas múltiples causas, entre ellas, por la inconsciencia muchas veces de nosotros de la automedicación, de la exposición a las radiaciones, los malos hábitos alimenticios, un exceso de grasa, un exceso de azúcar, que van a desencadenar en alteraciones fisiológicas. Aunado con ello, cuando existe un descontrol de consumos de antibióticos, las bacterias toman resistencia, resistencia, con lo que va a ocasionar que en el organismo humano se vea inmunocomprometido. Entonces empiezan a desarrollarse las enfermedades, aquellas que son, que aparecen repentina. Una de ellas es el cáncer en sus diferentes tipos y en sus diferentes grados. Uno de los más agresivos es el cáncer de piel, o el melanoma, que no es de los más frecuente, pero es de los más agresivos y cuando, sin darse cuenta, prácticamente es un caso permitido. Bien, volviendo a lo que son las fuentes de proteínas a partir de solanum asia, se han encontrado hallazgos que estas proteínas tienen efecto antimicrobiano, tal es el caso de solanum espulentum, solanum tilobactum, y que tienen efecto antimicrobiano sobre estas bacterias de interés alimentario, pero también de interés químico o médico. Otras de las fuentes de proteína son solanum tuberosum. Se ha demostrado que tiene efecto antimicrobiano sobre estas tres especies bacterianas cuando son expuestas a una concentración de 2 a 150 partes por millón. Además, las proteínas de solanaceas se han utilizado para el tratamiento de úlceras gástricas, particularmente una aislada de solanum turu. Bueno, entonces, el hecho de que se presenten enfermedades a raíz o a partir de una carga microbiana presente en los alimentos, pues esto nos habla de la calidad de vida por una parte y por otra, que las condiciones cuando se quieren procesar se debe tener mucho cuidado. A veces es habitual que lavamos nada más con agua con la llave. Tenemos la precaución o la seguridad de poder hacer una solución desinfectante para poder inhibir o eliminar esta carga de la llave. que estudios hay específicamente sobre solanacias en cuanto a su actividad biológica. Actividad antimicrobiana, antioxidante y antitumoral. Son los más, los reportes más conocidos, aunque no son abundantes y esta es la razón de por qué estudiar una proteína de solanum marginato. Es una especie que no tiene un valor comercial aparte, es una especie que se busca erradicarla por las características que esta presenta. No tiene un valor comercial como yo les mencionaba y para muchos ganaderos representa un vehículo o un vector de plagas para sus cultivos. Eso por una parte. Por otra, los estudios en cuanto a actividad inmunomoduladora prácticamente a partir de proteína de solanum marginato no existen. No hay un reporte acerca de de la composición nutrimental y de la parte del metabolismo primario como las proteínas o los carbohidratos presentes en las hojas. Esa fue la razón de por qué estudiar la actividad inmunomoduladora y antitumumoral. Bueno, es lo que yo voy a presentar nada más aunque también hicimos antimicrobiano y actividad antioxidante, actividad citotóxica, actividad hemolítica utilizando unos modelos biológicos. Ahora, ¿qué se ha encontrado? La patatina, la sifoamina y la lunacina que son las principales proteínas o péptidos que se han identificado con actividad antioxidante. En cuanto a actividad antitumoral hay una espartil proteasa de estas dos lanácea, es una glicoproteína que tiene efecto sobre la inhibición de cálcer. Ahora, por otra parte, México prácticamente es un santuario de solanáceas. Desde Aguascalientes hasta Zacatecas está distribuida alrededor de 175 especies siendo los estados del sur de México los que representan prácticamente como un santuario. Tabasco tiene alrededor de 50 especies. De esas 50 especies prácticamente ya están casi desapareciendo y es poco común encontrar en los artículos científicos especies analizadas. Tal es el caso de Solanum marginati. ¿Qué se conoce de Solanum marginati? al final únicamente que se utiliza como medicina alterna o como tratamiento tradicional para fiebres, para tratamiento en la piel y algunos casos que nos sorprendieron más que está siendo utilizada la hoja completa para el tratamiento contra el cáncer. Entonces, nos dimos a la tarea de ver cuál era la molécula que realmente tiene esta propiedad. no analizamos la parte de carbohidratos que nos interesaba y tampoco los metabolitos secundarios como los polifenoles. Nos fuimos por la parte de la proteína conociendo este antecedente que está aquí de actividad antitumoral. ¿Sí? Por ahí nos fuimos. Ahora, fuentes de proteínas con actividad biológica se han demostrado propiedades analgésicas, cicatrizante. En la industria de los alimentos se ha utilizado el trompillo, solanum alacnifolium como una fuente de proteasas que tiene la capacidad de coagulación de la leche. También se ha investigado la berenjena con propiedad antiséptica, antiulcérica, otra de las propiedades es desinflamatorio y también con actividad antimicrobiana. Buscamos y buscamos y prácticamente nunca encontramos un reporte solano en marginato. ¿Sí? Se encuentra distribuida en todo el estado de Tabasco. No es una planta que se cultiva, es una planta que prácticamente crece por sí solana. Bueno, ya les mencioné acerca de la importancia de por qué trabajar con proteína de origen vegetal. En su momento parecía este trabajo que no iba a tener un sentido por el poco contenido de proteína que encontramos en la hoja de solanos marginato. pero a medida que íbamos apoyando el trabajo pues íbamos pues encontrando un interés más de poder seguir. Es poco lo que hemos hecho comparado con lo que hay de algunas otras especies. entonces la necesidad es buscar fue buscar fuente de proteína con propiedades antimicrobianas anticancerígenas principalmente estas dos que ponen en riesgo la salud de los seres humanos cuando consumen alimentos y cuando hay un descontrol de consumo de antibióticos de una manera desmedida. Ok el objetivo para esta parte que les voy a presentar fue evaluar el efecto inmunomodulador y antitumoral de un extracto proteico de hoja de solano marginato. Específicamente ¿qué buscábamos? ¿qué buscamos aquí? Evaluar la actividad inmunomoduladora del extracto proteico purificado de solano marginato y determinar el efecto de la actividad antitumoral en función de la concentración de extracto proteico. Bien como bien mencionaba se hizo una colecta de esta marginato solano marginato en Tenocinque Tabasco en esta ubicación que vemos acá. La colecta se hizo de tal forma que todas las hojas y el tamaño de la planta fueran lo más homogéneo posible para no tener un factor que nos causara una interferencia. Una vez obtenida la muestra esta se acondicionó de la siguiente forma se desinfectó y se liofilizó un secado en frío para no dañar la molécula de interés que andábamos buscando. Una vez que se tenía la hoja completamente seca se trituró y se procedió a una extracción por maceración en condiciones acuosas bajo esta condición de pH utilizando este rofer acetato. Posteriormente se hizo un proceso de precipitación utilizando su impacto de amonio para poder recuperar la proteína soluble en esta parte de aquí. No solamente el acetato nos facilitó la solubilidad de la proteína sino que se adicionó cloruro de sodio al 5% para ionizar la proteína de la matriz donde se encontraba. Posteriormente a la precipitación esta se recuperó por centrifugación y nos quedamos con el precipitado y descartamos el sobrenadante. Luego se hizo un proceso de desalado aquí estaba el sulfato de amonio que originalmente se incorporó en este paso por cromatografía por FPLC o cromatografía rápida líquida para proteína utilizando una columna Cefadex G25. Se hizo la cuantificación de la proteína por el método del ácido Bicinco. Una vez que se desaló se llevó a cabo un proceso de purificación del extracto mediante una cromatografía de intercambio iónico siguiendo Bicinco. Sí, sí. Ahora cualquiera de los perros están moviendo el mago están moviendo el mago aquí aquí bajo estas condiciones esto nos permitió por intercambio único recuperar la proteína de interés modificando las condiciones del pH quedaron retenidas las proteínas y todo lo contaminante o lo que no era proteína quedó descartado. Bien, para evaluar la actividad del efecto de la viabilidad celular se utilizaron sangre periférica humana para lo cual nos interesaban las células mononucleares de la sangre periférica esta a partir de ella se recuperaron los linfocitos T las células mononucleares que son parte del sistema inmunológico se utilizó un reactivo listopaque que nos permite separar por diferencia de gravedad los componentes de la sangre bien una vez que ya estaba recuperada la parte de interés esta interfase que apenas se ve fue la que nos sirvió para realizar el conteo de viabilidad celular posteriormente se hizo el análisis fagocítico y de actividad inmunomoduladora no se lo voy a dejar se lo voy a contar más rápido entonces se se aplicó esta fórmula que vemos aquí para expresar el porcentaje de células fagocíticas que son las que también pueden producir las interlucinas de interés que andábamos buscando la IL6 y la IL10 y la IL17 bien aquí están las interlucinas que andábamos buscando este fue el proceso de reacción reposo lavado bloqueo de reacción incubación y finalmente pues se hizo un análisis por un lector de microplaca utilizando pues estándares de estas interlucinas para que al final de cuenta pudiéramos encontrar qué era lo que se estaba produciendo si era capaz de producir esas interlucinas inflamatorias o antiinflamatorias en cuanto al efecto tóxico de de la fracción purificada se utilizó un modelo de carcinoma hepatocelular y bajo estas condiciones se crearon se simuló la condición fisiológica para poder cultivarla incubar y hacer repetidos lavados fue una etapa bastante laboriosa y al final de cuentas se leyó a 500 540 nanómetros usando un un citómetro de flujo para poder expresar la muerte celular en un porcentaje seguidamente se hizo otra prueba de toxicidad utilizando ahora el melanoma urino cáncer de piel se hizo todo este protocolo que vemos aquí que fueron lavados incubados y lecturas para poder ajustar el número de células y poder realizar la actividad de ánimo ahora encontramos que encontramos a partir de estos ensayos que les acabo de mencionar en el cromatograma en el cromatograma en el cromatograma cefalex o g25 o por exclusión molecular se encontraron dos señales fracción uno que es la proteína mayoritaria y se encontró esta fracción dos que ya no es una proteína puesto que el fundamento de la exclusión molecular consiste en que primero van a salir las moléculas de mayor tamaño y al final las más pequeñas que tienen la capacidad de internarse en las partículas por lo tanto llevan mayor tiempo de retención o tardan en salud bien no alcanzo a ver vea un momento que encontramos en cuanto a contenidos en la fracción uno encontramos 71.37 miligramos por litro de esta fracción proteica y en la fracción dos encontramos 7.45 miligramos por litro mayor cantidad a pesar de que es poca nos dimos a la tarea de evaluarlo no era lo que andábamos buscando pero nos llamó la atención que era esto y que era lo que iba a tener una vez que recuperamos este pico el de 3 la fracción 1 que es la proteína nos dimos a la tarea de realizar un proceso de purificación por intercambio iónico aquí el contenido de proteína disminuyó considerablemente como era de esperarse en todos los procesos de purificación el contenido disminuye o el rendimiento disminuye pero la actividad de la de la enzima del extracto evaluamos en su momento pues fue mayor bien en cuanto en cuanto el efecto de la de la de la de la de la sangre periférica humana que encontramos porque era necesario que hiciéramos esto primero las metodologías que anteriormente señale pues son metodologías muy complejas que implican mucho cuidado y mucho tiempo de preparación entonces queríamos ver cuál era la respuesta de la proteína si iba a existir una estimulación celular si no existía estimulación celular pues en este caso tenía que continuar con ese trabajo haciéndolo sin embargo se encontró diferencias significativas entre las concentraciones evaluadas entonces la proliferación celular está en función de la concentración de la proteína evaluada y también de la fracción número 2 a mayor concentración mayor proliferación celular eso ya nos estaba garantizando de una manera indirecta no se puede considerar hasta este momento ¿sabes? ¿sabes? no se puede considerar hasta ese momento que la estimulación celular o la proliferación celular sea una actividad inmunomoduladora pero si no está indicando que hay multiplicación celular ¿sabes? entonces ¿qué se ha reportado? que proteínas de solar tuberoso tienen un aumento en los linfocitos eso fue lo que reportó Lynch y colaboradores en el 2012 mientras que Juan y Jan en el 2016 y 2015 reportan que por sacar el resalvado y la cáscara de arroz tienen la capacidad de poder estimular o producir linfocitos en forma dependiente de la dosis por la que se evalúe comportamiento muy parecido para las dos fracciones proteínas encontradas en esta investigación bien en cuanto a la actividad fagocítica ya aquí nada más nos quedamos con la fracción uno la fracción mayoritaria que fue la proteína de la hoja se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las concentraciones y con respecto a los tiempos aquí se utilizó como control positivo un hipopolisacádido de E. coli y como control negativo únicamente todos los reactivos pero sin muestra y sin control positivo de E. coli entonces a partir de las 24 horas a las primeras 24 horas en el caso de la concentración de un microgramo de proteína vemos un efecto bastante considerable de un 40% aproximadamente a una concentración de 10 miligramos por 10 microgramos a las 48 horas es cuando se observa la actividad fagocítica sin embargo vemos aquí que a las 72 horas esa actividad fagocítica prácticamente se viene abajo esto tiene una razón y y en cuanto a la actividad ya meramente inmunomoduladora que es la producción de citocinas o interlucinas se encontraron igualmente diferencias estadísticas significativas entre los tiempos y entre las concentraciones evaluadas las mejores concentraciones donde hay mayor producción de interlucina IL-6 se da a 10 microgramos y a partir entre los 24 y las 48 primeras horas es cuando hay mayor producción de esta interlucina que sucede con con la interlucina IL-10 tiene el mismo comportamiento sin embargo las concentraciones o las proporciones con las que se produce son muchos menores parados con la IL-6 mencionaba que buscábamos también la IL-17 esa no se pudo producir prácticamente la proteína no tiene esa capacidad de poderla estimular ahora tematos y colaboradores indican que una serin proteasa tiene la capacidad de producir IL-4 IL-10 y esta otra interlucina no lo presento aquí pero hicimos una secuenciación de los amicobásilos presentes en la fracción proteica purificada es un resultado que todavía no se ha publicado bajo el resumen presento sino porque hay que discutir más llegar a una conclusión más concreta y más asertiva sobre este resultado ahora ahora en cuanto el efecto citotóxico sobre la línea celular de cáncer de hígado únicamente pudimos evaluar la fracción número 2 prácticamente es incipiente si nosotros observamos el cuadrante donde se utilizó oxalo platino 800 micromol es casi de un 100% que causa la muerte de esta línea celular este es el testigo donde prácticamente pues no hay muerte de celula cuando se evalúan concentraciones crecientes de 2 hasta 11 microgramos por mililitro vemos que el efecto antitumoral empieza a incrementarse pero no supera el 30% de esta concentración máxima ahora de que depende la actividad antitumoral de una proteína o de que depende si es de un péptido pues va a depender de la secuenciación que tenga en cuanto a aminoácidos particularmente se ha reportado en el 2017 que la fenil aralina la insina la serina la fenil aralina y la isoleucina son responsables de la actividad antitumoral por otra parte en cuanto a la viabilidad celular del melanoma murino también se encontraron diferencias estadísticas significativas en relación a las concentraciones evaluadas el control positivo por supuesto no inhibe tenía que inhibe crecimiento de la viabilidad celular tenemos el 100% sin embargo cuando empezamos a incrementar la concentración de 1.5 hasta 5 prácticamente nos encontramos este hallazgo de aproximadamente un 65% 55% de muertes de melanoma murino la doxorucina que es el control positivo que prácticamente destruyó toda la línea celular de melanoma murino dentro de la secuenciación que se realizó en su momento no encontramos esta enzima esta hidrolítica la desoxirribunucleasa número 1 que tiene la capacidad de hidrolizar el ADN romper el enlace fosfodiéster con eso darle la muerte al melanoma murino entonces la desoxirribunucleasa pues al igual que la proteína que al extracto más bien porque es una proteína que es un complejo modificado pues tiene un comportamiento digamos muy parecido su efecto va a ser dependiente de la dosis aplicada o evasorio finalmente que encontramos en esta parte la cromatografía de filtración en gel separó dos fracciones que fueron analizadas la fracción 1 mostró proliferación celular dependiendo de la dosis por lo que se sube una estimulación celular de células mononucleares de sangre perfecta la fracción 2 muestra efectos citotóxicos sobre la línea de melanoma murino dependiendo de la dosis evaluada y la proteína el extracto purificado tiene potencial terapéutico sobre cáncer de piel que disminuyó viabilidad en un 55% no es el senero es 55 y el extracto proteico ejerce efecto en función de la dosis para producir la medicina 6 y 10 y el extracto y el extracto